Buenos días, mi nombre es Rodrigo Montes y tengo una pregunta para el doctor. ¿Con qué tiempo se tiene que hacer uno o visitar a uno un quiropráctico para hacer correcciones en la columna? Hola, Rodrigo Montes, gracias por la pregunta. ¿Con qué frecuencia debería hacer un chequeo revisando la columna? Es como cada seis meses, que si no tiene ningún problema, hacemos una revisión de la columna y si está en buena salud y en excelente condición, hace otro chequeo en seis meses, igual como hacen las dentistas, para que se mantenga un buen higiene. De eso, si hay problemas, hacemos un par de exámenes más a fondo, igual como una dentista, que saca una placa para ver si es un problema chiquito o un problema grande, y de eso hace un tratamiento. Pero siempre avisamos, aquí encontramos un problema, es mejor que arregla, en los casos donde la persona decide de mantener un cuerpo sano, se mantenga saludable y nunca tenía una crisis. También hay otros casos que decide de venir cuando viene la crisis, cuando el último goto queda de rama de vaso. En ese caso hay más daños para que arreglamos y tomemos más tiempo de arreglar. Siempre he recomendado mantener un cuerpo sano y saludable, en vez de permitir crecer el desgaste y la degeneración. Gracias.